En este video conoceremos algunos tips para una buena salud mental. 1. Ejercítate. Puedes hacerlo en casa con ayuda de videos de redes sociales. 2. Aliméntate sanamente. Aprovecha que estás en casa para intentar nuevas recetas. 3. Duerme solo lo necesario. Lo recomendable son 8 horas al día. 5. Expresa tus sentimientos. Hazlo con alguien de confianza. Puede ser un familiar o un amigo.